¿Quieren conocer las noticias más importantes que se han generado en la Asamblea Nacional? Yo se los cuento. Estos son los hechos de la semana. Bienvenidos. Tras la posesión de uno de los nuevos consejeros suplentes de participación ciudadana y control social, el titular del Parlamento dialogó con los medios de comunicación. Aquí defendió la legalidad de esta decisión. El titular del Parlamento evidenció la necesidad de que existan reformas legales a fin de evitar injerencias por parte de la justicia sobre las decisiones del legislativo. Rechazamos la intención de la injerencia de la administración de justicia en el poder legislativo porque así lo dice la Constitución Política de la República. Bajo ese contexto se ha contestado ya, con antelación por parte de la Asamblea Nacional, la improcedencia de esa acción de protección. Y la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Esto tras escuchar las necesidades de varios sectores del país. En caso de que el Ejecutivo vete de manera total este cuerpo legal, el plenario tendrá la oportunidad de ratificarse en el texto en un año. Derogamos con 100 votos el paquetazo tributario del presidente Lazo. De igual manera, en esta ley nos estaba quitando la iniciativa de que todos paguemos, pidamos facturas para pagar nuestros impuestos. El derogar la ley tributaria era importante para justamente no continuar perjudicando a la clase media. Los tributos y los impuestos no van a mejorar la economía del país. Los Hechos de la Semana y la Asamblea Nacional queremos enviarle un saludo a San Francisco de Quito, en sus 488 años de fundación. ¡Que viva Quito! Y así llegamos a la parte final de los Hechos de la Semana. Yo soy Jennifer y les espero la próxima. ¡Chao!